Muy buenos días, hoy es 26 de julio del 2020, les habla el meteorólogo Rubén García con información del trópico. Hoy vamos a estar hablando rápidamente de tres sistemas en el Atlántico. El primero es la tormenta tropical Jana que se encuentra actualmente sobre la región noreste de México. Tenemos aquí los remanentes de lo que fue la tormenta tropical Gonzalo y el Inves 92L que es el sistema que estamos vigilando muy de cerca todos los residentes de la región del Caribe. Vamos a mirar rápidamente una imagen cercana de lo que sería la tormenta tropical Jana. Jana, como ya había estado indicando durante el día de ayer, logró fortalecerse según se movía hacia la costa sureste de Texas y entró con vientos sostenidos de 90 millas por hora. Así que este sistema se fortaleció rápidamente según se acercaba a la costa. En mi video pasado yo había estado comentando que eso era una posibilidad y por poco entra como categoría 2. Sin embargo, llegó como huracán categoría 1 fuerte, entró justo al sur de la ciudad de Corpo Cristi y ha continuado ese movimiento hacia el oeste-suroeste y actualmente se encuentra sobre México. Recuerden que el riesgo mayor de este sistema son las inundaciones que puede dejar en esta región debido a que la lluvia va a continuar en toda esta área. Ahora vamos entonces a hablar rápidamente de los remanentes de Gonzalo. Gonzalo, como saben, era un sistema pequeño que estaba hoy bien vulnerable a aires secos y al polvo del Sahara y durante el día de ayer el Centro Nacional de Huracanes indicó que este sistema ya había sido degradado a una onda tropical justo al norte de Venezuela. Afortunadamente se espera que los remanentes de Gonzalo continúen las trayectorias hacia el oeste-noroeste y no se anticipa la reorganización de este sistema. Ahora sí, vamos entonces a hablar rápidamente de lo que es el sistema que está acaparando nuestro interés, por lo menos en la región del Caribe. Es esta circulación asociada a una onda tropical que se encuentra cercano a la longitud 37 grados oeste. Este sistema actualmente tiene un 60% de probabilidades de desarrollo durante las próximas 48 horas en esta región del Atlántico. De la misma forma también tiene un 90% de probabilidades de desarrollo durante los próximos 5 días según se mueve hacia el oeste-noroeste acercándose al área del Caribe. Vamos a mirar los modelos de trayectoria que nos indican, los modelos más recientes de trayectoria como pueden ver en esta imagen, indican que esta onda tropical va a estar continuando un movimiento hacia el oeste durante las próximas 48 horas y luego comenzará a tomar un giro más hacia el oeste-noroeste y se debe estar acercando entonces a la región del noreste del Caribe para eso del próximo viernes. Como pueden ver en los modelos más recientes de esta mañana en su mayoría hay consenso en que este sistema puede estar pasando muy cerca de la región de Puerto Rico y el noreste del Caribe, al igual que nuestros amigos allá en República Dominicana deben estar pendientes de este sistema. Vamos a ver los modelos de intensidad, estos son los modelos de intensidad como pueden ver, se espera un fortalecimiento gradual de este sistema durante los próximos días y la mayoría de estos modelos indican que este sistema puede entonces estar llegando al noreste del Caribe como una tormenta tropical fuerte o huracán categoría 1. Recuerden que estos pronósticos todavía son a largo plazo y tienen mucho margen de error, específicamente cuando tenemos una circulación tan amplia, pues tenemos que esperar a ver donde finalmente se consolida ese centro de circulación y esa zona de baja presión. Eso va a ser bien determinante en el futuro movimiento de este sistema, así que lo único que podemos hacer por el momento es mirar los modelos y estimar más o menos la región por la cual se espera que este sistema pueda estar pasando. Algo que les quería mencionar, muchos me han preguntado sobre todo este aire seco y polvo del Sahara que se ubica al norte y noroeste de la circulación, pues definitivamente sí hay mucho aire seco en esta región, pero esta onda tropical está protegida por una burbuja de aire húmedo, entonces lo que quiero decir es que aunque sí este aire seco y polvo del Sahara puede estar interfiriendo con este desarrollo, pues por el momento esta onda tropical permanece envuelta de una masa de aire húmedo y por tal razón es que entiendo yo que los modelos son bastante agresivos en desarrollarla una vez se ubique en esta área. Va a ser bien importante ver cuánto se fortalece este sistema porque eso va a ser determinante en la futura trayectoria del mismo. Voy a estar hablando un poquito más de esto en los próximos minutos. Vamos a mirar entonces los modelos, aquí tenemos el modelo europeo, esta es la inicialización, ven aquí la circulación amplia asociada a esa baja presión o a esa onda tropical y según nos vamos moviendo los días, mantiene una trayectoria hacia el oeste, entonces el modelo europeo indica que probablemente ya para el miércoles tengamos una depresión tropical desarrollándose justo al este del Caribe. Luego de eso para el jueves, aquí probablemente tenemos ya una tormenta tropical débil y para el viernes el modelo estima que vamos a tener una tormenta tropical moderada pasando justo al sur de Puerto Rico. Quiero que sepan que una trayectoria como esta pues sería el panorama menos favorable para nosotros en Puerto Rico y República Dominicana debido a que tienen que recordar que la parte norte de estos sistemas es la parte más activa, así que si el centro de este sistema pasa justo al sur de Puerto Rico y al sur de la República Dominicana pues sería el panorama en donde mayores efectos tendríamos en la región local, porque recuerden que en estos sistemas la parte norte y noreste de la circulación es la más activa. Quería mencionarles que es impresionante lo constante que ha sido el modelo europeo desde hace varios días en desarrollar este sistema. Fue el primer modelo que detectó el posible desarrollo de esta onda tropical y ha sido bien consistente en básicamente traer este sistema para finales de esta semana en algún punto en esta región del Caribe. Como vuelvo y les digo, recuerden que estos prodócticos cambian, es normal. Tenemos que esperar a tener un sistema mucho más organizado y probablemente una de presión tropical para determinar una trayectoria más precisa. Vamos a ver el modelo GFS. Antes de comenzar con el modelo GFS, el modelo GFS históricamente es un modelo muy certero, sin embargo, por alguna razón durante esta temporada y las últimas semanas ha sido un poco errático y se ha tardado en detectar estos sistemas con potencial de desarrollo. Este es el modelo, aquí está la inicialización de esta mañana. Cuando nos movemos en los días podemos ver que ya para eso del martes o miércoles desarrolla una depresión tropical justo al este del Caribe, bien parecido a lo que muestra el modelo europeo. Pero la diferencia es que de aquí en adelante este modelo fortalece bastante ese sistema hasta un huracán de categoría 1 y lo ubica pasando justo al noreste del Caribe para eso del próximo viernes. Así que ya vemos aquí una diferencia bastante notable entre el modelo GFS, que ubica un huracán en esta región, y el modelo europeo que lo mantiene como tormenta tropical según se mueve el Caribe. Y claro está, ¿por qué cambian las trayectorias en comparación? Porque obviamente un sistema más fuerte, un huracán categoría 1 o categoría 2, va a tender a tomar una trayectoria más hacia el oeste-noroeste. Y esto es lo que nos muestra el modelo GFS. Sin embargo, un sistema un poco más débil, como lo que nos muestra el europeo, una tormenta tropical, pues probablemente tomó una trayectoria un poco más hacia el oeste-noroeste, entrando hacia la área del Caribe. Así que básicamente esas son las dos diferencias de estos dos modelos. Recuerden, estos son nuestros dos mejores modelos, por lo menos en lo que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, el modelo europeo, por poco, no es por mucho, pero por un poquito, es un poco más certero que el GFS. Obviamente eso puede variar de sistema a sistema, no quiere decir que siempre el europeo va a ser mejor que el GFS, pero lo que sí hemos visto es que en los últimos años es normal que el modelo europeo sea un poquito mejor que el modelo GFS. Y obviamente esta temporada, si nos dejamos llevar por lo que sucedió con HANA y con el huracán HANA y con la tormenta tropical Gonzalo, pues definitivamente el modelo europeo ha tenido un buen desempeño, por lo menos en las últimas semanas. Vamos a mirar entonces otro modelo que es nuestro tercer mejor modelo, es el modelo UKMED, es otro modelo muy bueno y al igual que el GFS, fíjense que desarrolla un huracán y lo pasa a unas 100 millas al noreste del Caribe para eso del viernes. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nuestros tres mejores modelos, ¿qué nos dicen? Pues el modelo GFS nos dice, mira, esto va a estar fortaleciéndose durante los próximos días y desarrollándose en un huracán y tomando una trayectoria justo al noreste del Caribe. De la misma forma, el modelo europeo, el modelo UKMED muestra lo mismo. Sin embargo, el otro es el modelo europeo que mantiene este sistema más débil, con una trayectoria un poco más hacia el oeste y acercándolo más a nuestra región local. Así que ya están viendo entonces la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Un sistema más fuerte se mueve más hacia el noroeste. Un sistema un poco más débil se mueve más hacia el oeste. Así que esos dos factores son bien importantes. La intensidad que alcanza este sistema durante los próximos días y dónde finalmente va a desarrollar ese centro de circulación dominante. Así que es cuestión de observar. Vamos a tener como unas 72 horas con mucha incertidumbre antes de que se desarrolle una depresión tropical en esta región y podamos tener una idea más clara. Vamos a seguir viendo aquí los modelos. Estos son el consenso de los miembros del modelo europeo. Fíjense que la gran mayoría indican que este sistema puede estar pasando justo al sur de Puerto Rico. Pero es curioso que ustedes ven estos colores azules. Esos colores azules nos están mostrando una tormenta tropical. De hecho, una tormenta tropical bastante débil. Quizá de 50 a 55 millas por hora de viento. Y algunos pocos de estos modelos nos desarrollan una tormenta tropical fuerte y huracán. Pero fíjense que esos miembros nos indican que entonces si se desarrolla un huracán probablemente toma una trayectoria más hacia el noreste. Algo similar a lo que nos indicaba el modelo GFS y el modelo UKMENT. Así que aunque el modelo operacional del europeo indica que este sistema debe estar pasando al sur, eso aparentemente es una solución que viene a raíz de que si lo que se desarrolla es una tormenta tropical o sería la intensidad que alcanza antes de llegar al Caribe, pues una trayectoria justo al sur es lo más probable. Sin embargo, si por alguna razón se fortalece un poco más, pues probablemente toma una trayectoria más hacia el noreste. Estos son el consenso de los miembros del GFS. Estos están un poco más esparcidos. La mayoría desarrollan un huracán categoría 1 y en su mayoría ubican este sistema pasando justo al noreste de Puerto Rico. Aunque obviamente hay algunos miembros que dicen que hay una posibilidad de una trayectoria más hacia el oeste. Y por último, los miembros del modelo UKMENT, el mismo panorama, bien parecido al GFS, desarrollan un huracán categoría 1, inclusive hasta categoría 2. Y la gran mayoría de estos modelos o consenso de los miembros indica que debe estar pasando justo al noroeste, disculpen, justo al noreste de Puerto Rico. Así que ya para terminar, en resumen, estamos muy pendientes al futuro desarrollo de lo que va a ser la tormenta tropical Isaias. Vamos a tener unas 72 horas de espera mirando estos modelos. Ya cuando se ubique en esta región probablemente se ha declarado como una depresión tropical y tormenta tropical. Y entonces de aquí en adelante vamos a ver. Vamos a ver si ese sistema logra fortalecerse como huracán y toma una trayectoria un poco más hacia el noreste. O si se mantiene como una tormenta tropical y coge una trayectoria más hacia el sur. Así que ese es el panorama de hoy. Yo diría que en cuestiones, ¿verdad? Esto es una opinión mía personal, no tiene que ver con el Centro Nacional de Huracanes. Pero yo entiendo que la mayor probabilidad es que este sistema debe estar pasando muy cerca de Puerto Rico al noreste. Diría que hay como un 60% de probabilidad de que suceda este panorama. Sin embargo, no podemos ignorar el mejor modelo, que es el modelo europeo, que consistentemente nos indica que va de una trayectoria más hacia el oeste. Así que esto va a ser esperar a ver qué sucede, ver cómo este aire seco y polvo de Sahara interfiere con este sistema. Y a largo plazo, verificar entonces si logra desarrollarse y fortalecerse según se mueva hacia nuestra región. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer aquí en Puerto Rico? Miren, tranquilos. Todavía tenemos 5 o 6 días para que este sistema llegue a nuestra región. Vamos a repasar los planes de emergencia con nuestra familia. Verifiquen que tengan los suministros suficientes, con calma. No salga todo el mundo a las tiendas, al supermercado. Recuerden que tenemos que cuidarnos del virus del COVID-19. Así que con calma vamos a monitorear. Todavía no debemos alarmarnos. Estos pronósticos tienen mucho margen de error y definitivamente no va a ser hasta aproximadamente el martes cuando vamos a saber un pronóstico más certero. Pues nada, eso sería todo por hoy. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como Huracán Info PR. Además, me pueden seguir en mi página web huracaninfo.com. Allí yo comparto algunos artículos con unos análisis un poco más extensos. Y eso sería todo por hoy. Recuerden, les habla el meteorólogo Rubén García con la información del trópico. Que pasen todos. Muy buen domingo.